Juega y aprende con Eduteco. Prepárate para unas preguntas y señala la respuesta correcta. ¡Pongámonos a prueba! ¿Cuál de estos objetos no encaja? Rugby Libro Volleyball Fútbol Señala la respuesta correcta. Libro Vamos con otra pregunta. ¿Qué objeto no pertenece al grupo? Sartén Taza Papel higiénico Tenedor Papel higiénico ¿Cuál es diferente? Lancha Sombrilla Silla de playa Tijeras de podar Tijeras de podar Siguiente pregunta. ¿Cuál no pertenece al grupo? Sol Lluvia Gafas de sol Sombrilla Sol ¿Cuál de estos objetos no encaja? Tijeras de podar Maceta Regadera Despertador Despertador Sigamos ¿Qué objeto no pertenece al grupo? Tenedor Vaso Cuchara Cuchillo Vaso ¿Cuál es diferente? Tetera Olla Tabla de cortar Hervidor Tabla de cortar Vamos con otra pregunta. ¿Cuál no pertenece al grupo? Sombrilla Silla de playa Cubo de playa Oso de peluche Oso de peluche Oso de peluche ¿Cuál de estos objetos no encaja? Cama Nevera Microondas Olla Cama Si te está gustando este vídeo, deja tu manita arriba y no olvides suscribirte para más contenidos. Sigamos ¿Qué objeto no pertenece al grupo? Toalla de manos Jarra Grifo Jabón de manos Jarra ¿Cuál es diferente? Tornado Tormenta Viento Batidor Batidor Vamos con otra pregunta. ¿Cuál no pertenece al grupo? Tornado Tornado Biciclo Bicicleta Moto Patín Moto ¿Cuál de estos objetos no encaja? Vaso Cuenco Plato Espátula de cocina Espátula de cocina Siguiente pregunta. ¿Qué objeto no pertenece al grupo? Ventilador Castillo de arena Viento Secador de pelo Castillo de arena ¿Cuál es diferente? Batería Violín Guitarra eléctrica Guitarra Batería Genial Nos vemos en siguientes vídeos Hasta pronto